En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo vamos a mejorar la calidad de sonido del nuevo Kia Este, el modelo GT y además nuestro cliente es un melómano del sonido, le gusta mucho la calidad de audio y os vamos a presentar un nuevo proyecto con muy buen producto para ofrecer la mejor calidad de sonido. Hoy vengo con novedades, toda la configuración de audio que tengo detrás mía es la que os voy a presentar y como os comentaba al inicio de este vídeo, nuestro cliente le gusta mucho la calidad de audio, valora mucho los productos de gama media-alta en los que se busca el compromiso de buscar la mejor fidelidad posible y calidad de audio más allá que la pura potencia. Para ello vamos a realizar en la configuración del coche una serie de modificaciones que os hablaré de esto ahora para realizar la instalación mucho más a medida y poder extraer el mejor rendimiento a todos los componentes que os voy a mostrar ahora. En primer lugar, nos ha llegado ya la nueva gama de la firma alemana del fabricante alemán Eton. Este año cumple 40 años fabricando altavoces y han fabricado la nueva línea de subwoofers y también altavoces, también por componente de grave medio y agudo que os mostraré ahora de la gama Grafit. Estos altavoces se han fabricado desde cero, todo lo que es el altavoz, fijaros en el chasis, de aluminio realizado todo por computadora y nuevas conexiones de muy alta calidad, doble imán pulido, todo desarrollado y hecho en Alemania, suspensión, bueno perdón, araña Nomex que es la de mejor calidad, suspensión de butilo, cubre polvos rígido de metal, esto hace que pueda evacuar mucho mejor la temperatura, la cual sale por aquí, es decir, por todos estos orificios, evacúa la temperatura del altavoz para que se caliente menos la bobina y luego el componente tipo sandwich, es decir, aquí ha mezclado unos componentes de papel con un material que es como unas finas láminas de carbono, todo lo han luego prensado y han creado este chasis que es tan rígido y muy ligero. Estos altavoces lo que ofrecen es calidad de sonido, es decir, un grave fiel y con muy buen control. Estamos hablando de un altavoz de 400 vatios, creo que son RMS, en 8 pulgadas, puede funcionar en cajas que se puedan diseñar de muy pocos litros, ideal para el que busque calidad de audio y que tenga ese compromiso además de meter el altavoz en recintos muy pequeños. La gama de altavoz, que también es de la misma línea, la gama grafito, se presenta con altavoces de 6 pulgadas y media, además dos altavoces de rango medio, que en este caso no los vamos a montar en el vehículo, de 3 pulgadas y luego dos tweeter. De esta forma podemos construir sistemas de dos vías o de tres vías. En este vehículo va a ser de dos vías. Este es el Grafit 16, mismo compuesto para el cono, bobina casi de 40 milímetros, todo el altavoz fabricado de forma impecable, es un altavoz que es muy dinámico, es decir, para contentar a aquella persona que le ha gustado mucho. La fidelidad de Eton, es decir, ese sonido que arropa natural, acústico y a su vez imprimirle aún más energía y contentar así los dos extremos. El que busca la alta fidelidad y a su vez el compromiso de tener un sistema que también cuando subamos el volumen también responda. Es como una miniatura del subwoofer pequeño, lo mismo, el imán viene totalmente pulido, el mismo chasis que es parecido a la gama Onyx, que es el sistema más alto de gama que está por encima de este, y lo mismo, cubre polvos y el cono de carbono que tenemos aquí, de grafito. Los tweeters se fabrican, son muy compactos, pero estamos hablando de tweeters de 28 milímetros de cúpula de seda. Además, lo que es la cúpula es muy convexa y acaba de una forma un poco puntiaguda para poder así tener un sonido aún no tan direccional y que sea más omnidireccional. De esta forma, cuando colocamos el tweeter en ubicaciones que no son muy buenas o idóneas, por ejemplo, si fuera en el hueco original, que no va a ser el caso, en la rejilla o en algún tipo de moldura de tweeter que no fuera bien orientado, el altavoz va a poder ofrecer una respuesta más impecable y por lo tanto va a ser mucho más sencillo poder ecualizarlo y vamos a tener mucho mejor resultado. Imán de neodimio y tweeter de cúpula de seda de 28 milímetros. Este sistema es un sistema que vamos a catalogarlo en la gama media, pero media-alta, ya que es un sistema que Eton no ha querido ser egoísta y ha fabricado. Un sistema a un precio bastante asequible, cuando digo asequible tenéis que tener en cuenta que el CAR IFI no es económico y todos los productos que son de muy buena calidad, mucha gente pensará que son carísimos, pero están dentro de una gama en la cual tienen un precio mucho más económico que altavoces de precio muy superior y no por ello están muy alejados en calidad de lo que ofrece la gama Grafit. Este sistema está a la altura de los mejores sistemas de precio mucho más alto, hemos realizado pruebas de sonido y estábamos mucho tiempo esperándolos y están a la altura de inclusive altavoces que casi doblan el precio. Hablamos de que los dos Goofers cuestan 349, la pareja, los dos rangos medios, si tenéis posibilidad de ponerlos para hacer un sistema de tres vías, cuestan 299 y los Twitter cuestan 199. Para los altavoces traseros vamos a instalar esta gama que es de Elix, también de la firma alemana, colocamos un altavoz que es coaxial, fijaros que podemos incluso rotar lo que es el Twitter y de esta forma direccionarlo hacia arriba, siempre es preferible un coaxial para la parte trasera y os comento el porqué. Cuando amplificamos la zona delantera, sabéis que se pone un altavoz de frecuencias grave-media y Twitter y cuando lo amplificamos tenemos todo el protagonismo delante, con esto nos sobraría para escuchar música. Ahora bien, si os gusta tener un sonido un poquito ambiental, que arrope un poquito el sonido de atrás, que nos acaricie, pero sin estropear la calidad de sonido, entonces mejoramos los altavoces traseros, los amplificamos, pero no los ponemos por vías separadas, porque si ponemos el Twitter, si es un componente de grave y Twitter, el Twitter lo tendríamos que poner más arriba en el panel, y cuando nosotros estamos sentados en nuestro asiento, ese Twitter de la parte trasera, al ir tan elevado, quizás entraría en conflicto con nuestro oído y nos molestaría, con lo cual es mucho mejor poner un coaxial, el coaxial nos va a ofrecer un sonido muy homogéneo, nos va a reproducir los graves medios y agudos todos en eje, y va a tener la dispersión mucho más equilibrada, acompañando así, mejorando el sonido para las plazas traseras, y también ofreciéndonos ese toque sutil de sonido ambiental, sin estropearnos la calidad de sonido de la zona delantera, que es la clave. El altavoz está muy bien fabricado, es una especie de papel con un tratamiento acústico y unos minerales para darle un poquito de rigidez, una suspensión sobredimensionada y un Twitter de 25 milímetros de seda, de muy buena calidad. Para la amplificación tenemos la gama Pro de 8 canales, este amplificador, os tenemos que decir que es único en su categoría. Estamos hablando que es un amplificador en clase AB, tenemos dos tipos de amplificación, la clase D, que es la digital, que son amplificadores muy pequeños, hablamos de un tamaño aproximadamente esto, suelen ser la mayoría de amplificadores, y son amplificadores que tienen ese tamaño muy pequeño y además sorprenden por su rendimiento. Es decir, cuando vemos un amplificador así de pequeño, luego cuando lo conectamos y lo escucha el cliente en el vehículo, cumple con sus expectativas y sorprende por la calidad de sonido que ofrece. Además, tienen un bajo consumo, viene muy bien para también coches eléctricos y coches híbridos como en este caso, o vehículos que queramos que tenga poco consumo o que tengamos poco espacio. Y ofrecen ese compromiso de calidad. Ahora bien, la clase AB ya utiliza componentes mucho más grandes, de mejor calidad y cuidan más la sección del sonido que es análoga. Esto hace que además tengamos, en la reproducción de nuestros archivos de música, notemos una fidelidad, un sonido más acogedor, más natural, más dinámico. El amplificador tiene una respuesta a la hora de controlar el altavoz que le da un ataque y velocidad y un impacto que no pueden los clase D. Y aquí, ¿qué ha hecho Mosconi? Sabe muy bien que los amplificadores clase AB son los de mejor calidad y construyó un amplificador de 8 canales asimétricos, creo que son 4 canales por 90 vatios y otros 4 canales que ofrecen más potencia, 170 vatios. Esto hace que, como veis, las potencias son diferentes. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanta potencia para amplificar dos tweeters o dos altavoces de frecuencias medias. Con lo cual, aquí, destinaremos los canales de menos potencia para los altavoces que no necesiten tanta y los de más potencia, por ejemplo, para los woofer que van en puerta. Es único porque ofrece amplificación en clase AB con una potencia que hasta ahora no había en ningún amplificador y además incorpora uno de los procesadores más avanzados que hay. Todo metido en la misma amplificación. Todo acabados impecables, un bonito diseño, ventiladores de refrigeración, luego todo el tipo de conexiones que nos permiten, por ejemplo, entrada por óptico, por si queremos conectar un reproductor Hi-Res, tipo FIO, Astel Care, o, como va a ser el caso, que vamos a conectar el mando, este, el cual dejaremos oculto en una zona del vehículo, debajo de la consola, debajo de la radio, hay una tapa y ahí pondremos este mando y nos proporcionará muchas funciones. Vamos a conectar un reproductor de audio Bluetooth al amplificador que nos permitirá tener la compatibilidad con archivos de 96 kHz y 24 bits, más que suficiente para nuestro día a día cotidiano, para utilizar plataformas como Tidal o Qubus, más que suficiente. Al ser un reproductor externo de audio Bluetooth, nos va a garantizar una cosa, pensar que siempre vuestro sistema de audio de alta fidelidad sonará como el peor de vuestros componentes. ¿Cuál es el peor aquí? La radio original. Evidentemente, con la radio original vamos a conseguir un gran compromiso en calidad de sonido, pero también añadiremos un reproductor de audio Bluetooth que se conecta a la entrada óptica del amplificador. Nos vincularemos con el teléfono y ¿qué sucederá? Enviaremos los archivos de audio desde nuestro teléfono directamente en digital al propio reproductor en digital, sin conversiones. Y luego a la salida habrá únicamente una conversión que será digital analógico, que es cuando amplifica el amplificador a los altavoces, teniendo así una respuesta de señal impecable y para poder extraer el mejor partido a nuestros archivos de música. Con lo cual podremos utilizar el equipo con la radio original, que es como nosotros, como se va a utilizar en el día a día, completamente integrado, como si fuera un equipo OEM original, con su comodidad de utilizar desde la radio, desde los mandos en volante, pero le daremos esta opción para cuando él quiera conectarse, este mando nos va a proporcionar el mando de volumen para subir y bajar el volumen del reproductor externo. Además, también nos dará la opción también de poder subir y bajar el volumen del subwoofer y luego tenemos hasta cuatro presets en los cuales solo vamos a poner dos. Uno que será la ecualización de la radio original, ya que tiene un comportamiento diferente al reproductor externo que vamos a conectar y luego el segundo preset para el reproductor externo. De esta forma, al final, se realizan dos ecualizaciones porque habrá dos reproductores, la radio original y el reproductor externo. Y esto es todo. Realizaremos también un tratamiento acústico y luego los tweeters que van en el salpicadero van en las rejillas en las esquinas del salpicadero orientados hacia arriba. Esto hace que con un producto de esta calidad sea una pena poner en las ubicaciones originales. Si no hay más remedio, se puede poner y podéis conseguir un buen resultado. Pero, ¿qué le hemos ofrecido al cliente? Vamos a realizar una integración en los pilares donde colocaremos los tweeters que lo veréis en el reportaje donde los direccionaremos bien y así no se interpondrá nada entre el altavoz y nuestro oído. De esta forma, conseguiremos una respuesta impecable de los tweeters grafit que suenan genial y, por lo tanto, también haremos que el sistema de audio suene mucho mejor. Fabricaremos también una pequeña caja acústica para el subwoofer de 8 pulgaditas que quedará todo oculto y el tratamiento acústico tanto de puertas delanteras, traseras y maletero. Ya sin más, solo nos queda ya comenzar y mostraros todo el resultado de sonido. En primer lugar, lo primero que debemos de hacer es escuchar el sistema de sonido original y poder así analizarlo y ver cuáles son sus carencias. Así también estudiar cuáles son las posiciones de todos los altavoces en sus emplazamientos originales y si también tuviera algunas vibraciones los paneles de puerta, todo esto debido a la baja insonorización que deben de tener. Vamos a comenzar. Lo primero con lo que nos encontramos es que tenemos que subir mucho el volumen para tener una sensación de poder apreciar bien todos los instrumentos. El sonido suena muy enlatado, es decir, carente de un bajo con cuerpo, las vocales, las guitarras, les falta registro, les falta el contorno al instrumento y a la vocal, lo que hace que al final apreciemos toda esta información de una forma en la que se hace muy molesta al oído, es decir, suena muy a lata, agudos realzados, los instrumentos suenan también muy realzados y los bajos de puerta apenas tienen un compromiso en ofrecer una respuesta de un grave bonito, es decir, que tenga cuerpo. Nos fijamos en que la ecualización esté, por supuesto, sin manipular en la radio original y entramos en las funciones del ecualizador y tenemos agudos, medios y graves a cero, que es como estamos escuchando el sistema de audio y como nosotros lo ecualizaremos, ya que si nosotros manipulamos toda la ecualización y ecualizamos sobre esta ecualización sería un problema, ya que estaríamos intentando corregir toda esta respuesta en la que hemos variado tanto agudos, medios y graves, con lo cual lo dejamos a cero y continuamos la prueba de sonido. Vamos a por otra pista, en este caso vamos a poner a Jennifer Warners, vamos para allá. Falta mucha energía en la reproducción de las vocales, el coro cuando entra, el bombo que suena totalmente a lata, no tiene cuerpo, es decir, toda la reproducción de todo lo que estamos escuchando le falta energía, mucho más detalle, más viveza, más intensidad. El agudo que está direccionado, va en la rejilla del salpicadero, direccionado hacia arriba, que la misma rejilla también tapa mucho a lo que es el Twitter, esto hace que se merme su respuesta, es decir, al final estropeemos su bajo desempeño, ya que la rejilla lo que hace es atenuar determinadas respuestas, respuesta del altavoz, lo que hace al final que perdamos información y luego el Twitter, al proyectarse sobre el cristal, en la reflexión, acentúa mucho más esa zona crítica que puede estar en torno a los 2.000, 4.000 hercios, donde se produce esta coloración del sonido, apreciamos el agudo muy brillante y muy metálico y se hace muy molesto, luego lo que son las vocales e instrumentos suenan muy apagadas, les falta energía y lo que son los graves suenan totalmente enlatados, con lo cual ya tenemos claro cómo suena el sistema de audio original y comenzaremos a mejorarlo. y se hace muy y se hace muy Yeah, baby Don't you know It's all right Oh, yeah Hey The ghetto The ghetto Yeah The ghetto Talking about the ghetto The ghetto Talking about the ghetto La Ghetto Talking about the ghetto Yeah The Ghetto The Ghetto Talking about the ghetto Talking about the ghetto The Ghetto No Ghetto No Ghetto No Ghetto No Ghetto No Ghetto La Cattle La Cattle You No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.